Hola, 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 hola amigos, muy, 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 muy buenas noches. Esperamos que estén súper, 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 súper bien en este San Viernes. Una vez más nosotros del canal de Chulla Vida Ecuador, conjuntamente con Sandrita Villa y Patricia Paucar, estamos para acompañarte. Nuestra temática de hoy se llama, pues, las frases típicas que ha dicho un borracho. Pero esperamos que más personitas se vayan uniendo a este en vivo y también para interactuar. Y así comenzamos con esta cancioncita. Vamos, 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 chicos, gracias, gracias por visualizarnos en esta noche de San Viernes, del cuerpo lo sabe. Perfectamente, pues, saludos por aquellas personas que nos visualizan y son también parte de esta gran familia que es Chulla Vida Ecuador. Ya nos acompaña en estos momentos Patito Paucar, quien también se va a presentar en esta noche un poco frío, pero aún así estamos dispuestos a compartir nuestros sonrisos, nuestras alegrías con ustedes. Muy buenas noches, Patito. Bienvenidos. Ya son desde Ecuador, claro que sí, claro que sí. Buenas, buenas. Nueva vida. Muy buenas. Muy buenas. Qué buenas, qué buenas. Así tan buenas como mi compañerita productora, claro que sí. Estamos ya llegando esta noche como siempre, señores, con esas ganas. Con esas ganas de San Viernes, ¿no? Estamos San Viernes, claro que sí. San Viernes ya para poder nosotros compartir también con ustedes. De igual forma, de igual forma. Ya saben, en tu canal, ya sabes, aquí en tu programa de Qué Huevada. Qué huevada, qué huevada. Llegando, sí. Frases típicas de un borracho. Vamos a ver cómo tenemos ahí introducciones, tanto en WhatsApp como en TikTok, que también estamos grabando. Pues sí, y no se olviden de ver este video mañana en Facebook y en YouTube, en caso de que no llegaste a ver en vivo y en directo, a través de TikTok. Así es, amigos. A ver nuestro reflexo. Así es, de esta manera nosotros empezamos, claro que sí. Frases típicas. Con fe y alegría. Frases típicas de un borracho. Pero antes de eso, vamos a poner una musiquita, claro, sí, con nuestra música que va a ser flor clórica de nuestra temática, de nuestro programa. Y es así. Así es, amigos. Así que, pues, de esta manera nosotros empezamos. Gracias, San Rita. Claro que sí. Gracias, gracias de alguna forma por tu presencia en esta noche más para acompañar a todos esos visualizadores que están atentos de todo lo que vamos a hacer en este programa de Qué Huevada con la temática de frases típicas de un borracho. Claro que sí, de esa forma, pues, vamos ahí ya empezando ahí con las frases típicas de un borracho. De un borrachito. ¿Cómo dice un borracho ahí? Ay, es la última vez que tomo. Pero después de una semana o dos días, otra vez. Exactamente, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pasa ahí. Dice otra típica de borracho ahí. Dice ahí que todos los borrachos no mienten, ¿no? ¿Y por qué las mujeres no toman? Exactamente, deberían tomar ellas si dicen que los borrachos no toman. Que no mienten, pues. Que no mienten. Claro que sí. Vamos ahí. Entonces, vamos ahí con mis frases típicas. Claro que sí, claro que sí. También, claro, sí, nos pueden conectar ahí también a nuestro número de WhatsApp para que también envíen sus mensajes para nosotros también ahí. Ahí leerlas ahí ante ustedes también, saber cómo dicen esa frase chiquita de borracho. Claro, me imagino que todos sabemos, aunque sea una frase de un borracho. Si estás aquí, ya tú sabes. Claro que sí, claro que sí, patito. ¿Y cuáles serían, a ver, las frases típicas que usted ha escuchado a algunas personas que cuando están ya hebreos dicen, no? ¿Cuáles son las frases que usted ha escuchado? La frase que dice, oye, ñaño. No, tú eres mi hermana de la alba. No se han visto ni en años, ni siquiera en nada, en besanos, ni siquiera se saludan, pero de borrachos. ¡Niaño! Oye, ñaño. ¡Qué amiguita, se besa y amiguita! ¡Niaño! ¡Uy, es mi ñaño, dice alguien! ¡Eres mi ñaño de la alba, carajo! Ni siquiera se han hablado ni por nada todo el día, y de borracho sí. ¡Niaño, oye, mi ñaño! O también hay algún borrecito que le llama a su ex, ¿no? ¡Uy! A la hora que está ya tomadito bien ya, le llama y le dice, mi amor, ¿por qué me dejaste? Pero sabes tú muy bien que aunque estés con tu marido, con tu hija, estoy en tu mente y en tu alma, carajo. No, pues mujeres así, ya se pasa. Claro, ahí vamos a ver qué frases más vamos ahí a ver si es que ya van conectándose nuestros amigos. ¡Claro que sí! Ahí también dicen ahí otra frase, ahí, típica frase, dice ahí, ¡Soy hebreo! ¡Pero a mucha honra! ¡A mucha honra! ¡Claro! Claro que sí, amigos, también esperamos y estamos gustosos, espero también leer sus comentarios, pueden participar en los comentarios, decirnos cuáles son las frases típicas de un borracho que ustedes también han escuchado, porque siempre pasa, ¿no? Siempre pasa, aunque diga que no, pero siempre pasa. Gracias, gracias por sintonizarnos o visualizarnos una noche más. Ayer no, ay, antes ayer creo que no lo realizamos por, porque nos pasó algunos casi. Sí, sí, exactamente, pero con todo, ya sabemos, nosotros ahí estamos cada tarde, vamos a ver si es que cambiamos el horario a partir, a ver si pensamos a partir de las siete y media de la noche a ocho, ya saben, hora ecuatoriana, diez minutitos tarde, algo así, pero... Diez media hora tarde. Diez media hora tarde, dice ahí. Claro que sí, gracias por visualizarnos y nosotros somos el canal de Estudia Vida Ecuador. Ya tenemos ahí nuestros amigos que se van conectando, sí, señores, también. Y saludarles, dice tu amorcito de ayer, hoy. Tu amorcito de ayer, hoy y para siempre. Sí, que mucho, un saludito, dice, no, saludito, gracias amigo también por visualizarnos. Así es. Claro que sí, ya estoy en tiga. Claro que sí, directamente, gracias por visualizar. Y no te olvides de darle ese, ese me gusta, ese like ahí si ya viste este video. Y compartir, compartir, compartir. Claro que sí, compartir. Y si quieren un reprise, también van a tener en el canal de YouTube para que otra vez puedan observar, bueno, todas las cosas malas o buenas que hacemos. Sí, sí, las huevadas que estamos aquí abriendo ya saben ahí. Por eso se llama, qué huevada, qué huevada. Qué huevada, qué huevada. En el canal de Estudia Vida Ecuador estamos ahí presentes. Estudia Vida, pues, Estudia Vida. Claro, el día de hoy estamos con la temática de frases típicas de un borracho. De un borracho, de un ebrio. Dos más. Y nos vamos. Una más, sería la última. Aquí dice mi pana Vinicio. Gracias, amigo, ya sabes. Gracias por esa interpretación y acompañarnos a mí en esta noche. Y él nos dice, yo tomo porque quiero, porque puedo. Y porque se me da la... Y el resto ya sabe. Bien, bien, buen amigo, buena, buena. Eso es eso. Gracias por el comentario. Saluditos. Ya sabes, no, compartirás, mi gente, ya sabes. Compartirás, compartirás. Ya estamos ahí en tu temática frases típicas de un borracho, ¿no? ¿Cuáles son las frases típicas? ¿Cuáles nomás son? Pues, vamos, vamos, interactúen con nosotros. Estamos dispuestos para leer sus comentarios. De igual forma, pues, estamos aquí para interactuar con ustedes. Claro que sí. También nos saludan. Gracias, mi querida amiga del alma. Ya sabes. Gracias por haber ingresado. ¿Cuál es tu frase típica que has dicho de borracha? A ver, claro que sí. Sí, mándame tu frase típica que has dicho cuando estás borracha hoy. Hazme acuerdo. No me acuerdo que haya tomado contigo. Claro, pero con todo, Marilis. Un saludo para que están en la ciudad hermosa de las siete colinas. Guaranda, nos dicen. Claro que sí. Saluditos, saluditos para Marilis. Claro que sí. Y mándame tu frase típica que dices cuando estás borracha. ¿Cuál será? Claro que sí. Pero mándame, mándame para poder escuchar de ahí hoy. Vamos ahí. Ya tenemos claro también nuestro WhatsApp que dice... Bendito licor. Esa es la que más se han sonado. Bendito licor. Qué bueno está esto. ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. Vamos para adentro, exacto. Suya vida. Suya vida, claro. Sí, suya vida. Nomás sí que huevada. Suya vida, qué huevada. ¿Qué más se va a hacer? Pues de muerto ya para. ¿Qué? Con cuatro tablas. También tenemos ahí para la mariposita. No sé qué nombre sea, pero dice también... Claro que sí. Buenas noches. Dice saluditos. Claro, amigos. Saludarte. Saludarte a esta hora de la noche. No te vayas. No te desconectes. No te vayas de la sintonía. Y comparte, comparte. Y también compártenos la frase típica que has escuchado. Déjanos en los comentarios. ¿Qué has dicho? ¿Qué frase típica has dicho de borracha? Claro. Sí, oye. ¿Qué has dicho? Marilis, te esperamos tu mensaje. No creas que ya deje de verte. Así es, también. Ya te observé. Dice, a ver, dice... A ver que así como no voy a hacer... A ti es el reto. Dice, ¿qué dice? Dice, yo solo digo, chucha vida. Gracias, chucha vida por eso. Chucha vida. Chucha vida. O solo en vida nomás. Claro, pues en vida nomás. En vida. Ya sabes, en vida nomás. Bien, esa frase es única. Claro, chucha vida. Claro que sí, claro que sí. Chucha vida, chucha vida. Dejártelo por aquí, hasta los gusanos te van a jugar. Claro, exactamente. Claro que sí. Y así tenemos también un mensajito, dice... Por WhatsApp, ¿qué dice ahí? Claro que sí. Un hombre sin olor a alcohol es como una rosa sin aroma. El hombre pecho penudo. Gracias, gracias a esa personita que nos envió ese refrán, nos dice... Si no está con ese olorcito al trago, no es borracho. Claro, es como una rosa sin, sin aroma. Sin aroma, tienen razón, tienen razón. Claro, así exactamente. Ya saben, amigos, vamos ahí un poquito... Todavía no tengo director técnico, así que sabe a alguien, un vago que quiere en la luna de noche estar aquí... Con estos... Con estos locos. Con estos locos, pues ya saben, bienvenido. Así es, amigos, entonces vamos con frases típicas ahí... De un borracho, de un borracho de niebla que dice... Nunca más vuelvo a tomar chuchito, maryaca, al siguiente día tomando otra vez. Parece, 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 parece maestrito, gusta ese maestrito. Ese maestrito es que... Rafa, loco, el loco Rafa. Son Rafa, está aquí, ya sabe. Me imagino que debe estar bebiendo ya, ya, pues oye. Ya me imagino ya, ya cambia, Dios te ama. El que dice mañana, oye, oye, adelántame para un encebollado. No, ya, que ver, una sonrisita que ya estábamos también, bienvencitos, ¿no será tomar un chaguito? No, no, ya vas a comenzar eso también, güey. Así saben, ¿no será tomar un chaguito? Será. Un chaguito, saben, sí. Chaguito. ¿No será tomar unas frías? Unas dos que tres. Exactamente, no es dos que tres. ¿No será tomar una huachaca? ¿Huachaca no es? Huachaca, huachaca. Huachaca, huachaca. Claro, claro, chicos. Así dicen, ¿no será tomar un chaguito? No sé, pues, ¿tú qué dices? Así saben, así dicen, ¿no será tomar un chaguito? Estoy cobradito de pronto, no quiero, le invito un chaguito. No, invítame una salchipapa de un bebé de eso. Le dicen así, al siguiente día, toma, denme la casa. Ay, no, sí, un centavo en el bolsillo. Borracho. Borracho, ya gomitando. Ay, no. Una copa más y voy de coles. Una copa más y... Yo no sé cómo será que algunas personas aguantan hasta tres o cuatro días borrachos, cachas. Es Rafa. Rafa, ya saben. Todas don Rafa, ahora mañana nos habla. Claro que sí, vamos ahí, vamos ahí con más frases. Brases, dice... No estaba muerto, andaba de parranda. Está bueno, bueno, ese es ahí, de pronto ahí que les vayan a preguntar. No, no estaba, no estaba muerto, andaba de parranda, nada más ahí, ve. Esto también está bueno. ¿Cuál, cuál? Para la tristeza, cerveza. Para el cruel destino, vino. Para el fracaso de ron, un ron de penas. Las copas llenas contra las penas pocas, dice. Bueno, algo así, pero no lo entendí tanto. Claro que sí, entonces, amigos. Sigamos ahí con más las temáticas. A ver, vamos a ver qué tenemos ahí. También gracias a los amigos que nos vayan conectando. Pues traten de mirarnos un gustito y ya les vamos a ver el destino, gracias. Claro que sí. Y a mismito, y a mismito le cogen ese, ese. Sí, claro que sí. Claro, ese, ese tino a decirle a nuestros manes que han sido una huevada hoy. Una huevada. Nuestra temática de hoy es frases típicas de un borracho. Frases típicas de un borracho para que ustedes también puedan participar con sus comentarios. Señor, tú que eres ejemplo de bondad y nosotros somos tus muchachos. Ya que nos hiciste tan borrachos, hágase tu voluntad. Amén. Así es. Frases típicas también hay así. Te llegan un cebollado, vean. Ay, ¿dónde estoy? Amaneces en la casa de tu ex. ¿Dónde? Madre mía. Bueno, 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 también estoy. Estás hecha de gavos de borracho. ¿Dónde amaneces, chú? Y pasa que has estado donde tu ex también, al lado del marido de tu ex. Madre mía. Estás ahí abrazado al marido de tu ex. Tú. Ay, no. Qué caso, ¿eh? Claro que sí, estamos ahí en tu temática. Claro, amigo, también sí, no te olvides de darle ese me gusta y ese like. Ya sabes que cuenta todo eso. Pues somos tu canal de Chulla Vida Ecuador. Y señores, en tu programa. Chulla Vida. Qué huevada. Qué huevada. Qué huevada, qué huevada. Qué huevada. Qué, qué hiciste. Qué huevada. Una vez a mí una ex me dijo de borracho, dijo, oye, yo, a ti te amé hoy. Yo sé que estoy con otra persona, pero a ti te amé hoy. O sea, ¿cómo hablamos de eso? Puede ser, ¿no? Puede ser. Te amaba, o sea, antes, pero ahora ya no te ama, pues. Aún, dijo, te amo, pero estoy con otra. O sea, ¿cómo hablamos con eso? Sí, esto no entendí esta voz, por favor. Qué huevada. Claro que sí, amigos. Bienvenidos a tu programación. Cachas que, cachas que, cachas que, cachas que estás borracho o no sabes cómo volviste con sex, pero volviste. Y ahí al siguiente día lees los mensajes que has dicho. Ah, bien, también, bien, se te acuerdas ahí. Claro, así el peligro también, ¿no? Por favor. Estoy tomando. Cuando estés borracho, por favor, retira, retira todo. Ya pone con candado. Tú también te dejo, mi chico. Tom, 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 tom. Así es. Claro, sí le doy. Típicos de ahí tenías llamando a la ex 1, a la ex 2, a la ex 3, a la ex 4. 4, a la ex 5 y... Hasta la ex de tu... Al infinito. A ver a tu ex del Kindle. ¿Quién es una ex del Kindle? Este... No, pero... No, pero sí. Otros panos me han encontrado. Ajá, ajá, ajá. Aficiante, claro que sí, ¿no? Vamos a ver si es que... Vamos a tener un aficiante más que va a estar con nosotros. Así es, pues, como tenemos ahí. Y cómo era, cómo era el nombre, cómo era el nombre de la empresa que nos... Nuestro primer aficiante que también nos ha apoyado en estas locuras, en estas aventuras, se llama RGR Puestos de Línea Blanca. Así es, amigos. Claro que sí, claro que sí. Muy pronto, pues. Nos va a estar acompañando. Esperemos, ¿no? Esperemos, esperemos. Pero estén atentos. Aquí tenemos la sucursal de Ambato. Aquí, en sucursal de Línea Ambato. Sí, en sucursal de Línea Ambato. RGR Puestos de Línea Blanca. No se olviden. Pero también lo pueden buscar en redes sociales. Ahí pueden informarse mucho más. Así es, en Guachichico tenemos aquí. RG en Guachichico. Y también en centro, creo que está por la Teresa Flor. Y esas calles no nos van a ver. Ya tenemos ahí, pero ya vamos a hacer. Si es que va a ser nuestro primer aficiante que nos acompañará aquí también en cada locura que nosotros aquí delicemos. Sí, de lunes a viernes. Más contenidos, más contenidos. Sí, ella también nos ha brindado ese apoyo, ese carisma para seguir haciendo más videos, más locuras para todos ustedes. RGR Puestos de Línea Blanca. Búsquenlo en redes sociales y pues ahí podrán encontrar más información. Claro que sí, así es. Amigos, estamos en tu temática. De... Frases típicas de un borracho, señores. Frases típicas de un borracho. Frases típicas de un borracho. Claro que sí, frases típicas de un borracho. A ver, ¿cuáles serían? ¿Cuáles no más lo has escuchado, Patita? Compártenos. Pero dígame, ¿cuál ha sido su frase, su frase que ha dicho cuando estaría happy, happy? No me diga que llamó a su ex o eso, porque ya se lo ve en la cara de eso. Podría ser, podría ser. ¿En serio? No, 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 de borracho, a ver, de borracho, ¿qué me voy a hacer ahí? ¿Lloras? Si de repente están los amigos del Pato en este, en vivo, díganos cuáles son las brases típicas que el man ha dicho. Vamos, vamos, vamos. Estás ahí llorando, mamá, wey. Mi papá no me quiere, si se te va a... No, no, yo te escucho de eso. Mi papá no me quiere, mi Dios mío, mi moza me dijo por su marido. Maldita, por ti hice todo, me cambiaste por ese don nadie. Te pediste a tu marido que a mí. Que a mí, este cuerpito chulo. Ay, no. Qué bestia. Vamos a ver, ¿qué frases típicas más tenemos ahí? Eso sería para un... Frases típicas de un borracho, de un borracho, de un borracho. A ver, recuérdese las últimas para despedirnos, unas buenas, a ver. A ver, déjame acordar una que dice ahí. De su universidad con sus amigotes. A ver, mis amigos, ¿qué me han dicho? A ver, mis amigos, ¿qué saben si ellos? Oye, Pato, oye, Pato, ya, caigan, 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 caigan. Caigan para un arroz. En vez de decir para un arrocito, ahí, caigan para el chupi. Caigan para el chupi. ¿Qué más manes? Si van las seis manes ahí, sí, caigan para eso. Claro, sí, amigos, nosotros sí. Sí, claro, sí, chicos, gracias, gracias. Gracias también a cada uno que nos han compartido con nosotros, también. Sí, se han tomado ese tiempecito para ver nuestro en vivo. Exactamente, claro que sí, pues agradecerles a cada uno, pues sí. Y aquí, pues, ¿cómo? ¿El día de mañana también? El día de mañana esperamos, pues, realizar también un en vivo, ya que el día lunes no vamos a trabajar porque es el apatito. No sabes qué es el lunes, primero de mayo. Sí, primero de mayo, pero uno que ni se trabaja, no me pagan todavía. A ver, producción, producción, no me pagan. Dios mío. Pero de igual forma, chicos, gracias, gracias por habernos prestado este espacio. También gracias por habernos visualizado, por sus comentarios, por esos ánimos que nos dan cada noche. Gracias a esas personitas que nos acompañaron desde el inicio hasta el final. Patito, esperamos de igual forma mañana realizar otro en vivo. Con más chistes, con más humor, con más ganas de sacarles de una sonrisa. Nosotros somos del canal de Chulla Vida Ecuador. Si quieres, servidora, sonrisa vila, comúnmente con... Pato Paucar, claro que sí. Nosotros nos despedimos y con esta canción que vamos a hacer ahí, ícono de nuestra... de nuestra programación, claro que sí. Tomando cerveza, sí, señores. Vamos, vamos, chicos. Y nos despedimos, sí, señoras, sí, ya pasó el tiempo tan rápido. Y espero haberles acompañado con ustedes y seamos más gente, más personas que vayan ahí apoyando a nosotros aquí a realizar ahí estos videos y estos contenidos y tener más gente en introversión. Así que, pues, amigos, nos despedimos. Gracias, 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 nos despedimos de esta forma. Esperamos haber compartido un momento de sonrisas y alegrías en este San Viernes. De igual forma, agradecerles, de igual forma, mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en cualquier parte donde ustedes se encuentren, ya sea en su camita, sea en su hogar, sea en su trabajito y échenle ganas, que Dios los bendiga el día de mañana. Claro que sí, bien. Si quieres ver el reprise, no te preocupes, ya mismito nos unimos a YouTube y Facebook, así que puedes ir a ver, a vernos de la locura. Regálanos un like, regálanos un like. Compartiendo con ustedes en tu programa. ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! Las frases típicas de un típico borrachito. Y ahí también puedes escribir, ¿no? Para la próxima, si hacemos también el otro viernes, frases típicas de un borracho. No se olviden de escribirnos también, de escribirnos en Facebook, ahí estamos gustosos de ver su mensaje, ya saben que aquí todo, todo es bienvenido. Claro que sí, entonces eso exactamente, pues esperamos que, sí, con esto pues nosotros sí, nos despedimos. Nos despedimos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales personales como Sandrita Villa 2002 y... Claro que sí, como Chulla Vida Ecuador. Y su personal. Claro. De Pato Paucar también, Pato Paucar, así estamos ahí, gustosos para también, para... Darles ahí a conocer todo nuestro contenido, pueden ir a ver y disfrutar también ahí de todo lo que hacemos. Y regalarnos su like y también su comparte, comparte. Gracias, gracias por habernos visualizado. Hasta un próximo video, todo el video. Bye, 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 bye. Creo que sí.